Vamos también, don Míster de mi carrera. Vamos a la mitad de mi carrera. ¡Ven! Seguía después que jade. ¡Camila ahí! ¡Ovalo! Quédate, voy. ¡Andate pa' ya carajo! ¿Quién es el huevo? 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 No pasa nada. Hola, me llamo Richard. No te pregunte. No te pregunte. Bueno, él prácticamente es un recaudador. Pro bolsillo, por supuesto. Pidió 5.000 guaraníes, pero terminó diciéndole, me debes 3.000. Cuando se dio cuenta que lo estaban grabando, se identifica, soy Richard. Sí. Así tienen que vivir los comerciantes, siendo extorsionados por personas usuarias de estupefacientes. ¿Cómo se supone que uno puede trabajar así? ¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias? Jorge Escurra, contanos más detalles de esta historia. ¿Y qué dice este hombre que inclusive intentó enfrentarse a este joven adicto? Exactamente, y como bien lo vieron en el video, es una persona joven, robusta, pero aparentemente adicto a las drogas, que llegó hasta este lugar, y obviamente los comerciantes están en zozobra. Estamos sobre la ruta PY01, acceso sur, zona de Fernando de la Mora, casi calle Choferes del Chaco. Choferes del Chaco es la calle de Fernando de la Mora, zona sur, y este es el local donde llegó este joven delincuente, porque es así, como pueden observar en las imágenes, bastante agresivo, exigiendo dinero a cambio de no destruir este comercio. Esto es una cerra, una cerrajería, como pueden ver, y estas son las piedras que utilizó el sujeto, que todavía se encuentran en el piso, porque esto ocurrió hoy nada más, compañeros. El video fue filmado por la mujer, quien estaba en el interior de este local, y el delincuente afortunadamente no rompió esta puerta de vidrio templado, porque esto estaba abierto, esto estaba abierto, y en la reja sí fue lo que cerraron. El dueño está... ¿Qué tal amigo? Puedo hablar contigo en vivo para C9N con relación a lo que pasó, cómo fue que se dieron los hechos, es algo constante, ¿qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes. Sí, realmente es algo constante, porque todos los días pasamos estos momentos de repente, pero nunca como hoy, ¿verdad? Tan agresivo vino el muchacho. Me pidió 5.000 a mí, o me da 5.000 o te rompo el vidrio, amigo. Y le dije, ¿por qué te da 5.000? Le dije, anda a trabajar, le dije, es bien pendejo, bien vestido el muchacho. Y me dijo así, y no le creí, me da 5.000, me debé 5.000, le digo, me da 5.000 o me voy y vengo para romper tu vidrio, amigo. No le creí, se fue, cruzó, agarró de allá dos piedras grandes y vino, y al ver que hizo eso, entonces abrí yo el vidrio y se ve la reja. Gracias a eso se salvó mi vidrio. Y vino, y ahí en el video se muestra que tiró las dos piedras grandes. ¿Es una persona que normalmente está por la zona o es la primera vez que vos lo... Yo, que yo la he visto es la primera vez, pero según los muchachos, acá los vecinos sí reconocen que es de por acá nomás. ¿Son muchas las personas adictas que merodean el lugar? Y la verdad que son muchos, varios son, varios son. Especialmente esta zona acá, Villa Elisa, hay varios, varios. Hay alcohólicos, hay drogaditos, hay motochorros, hay montones. ¿Vos fuiste la persona que sale a enfrentarle en cierto momento? ¿Por qué? Y bueno, y al tirarme la piedra, lógicamente, tengo mi familia ahí adentro, y por su todo, abrí la reja y le corrí. ¿Cómo fue para que se retirara él? Y se fue, agrediendo, amenazando, y después vino la lluvia de ahí, le corrió de repente. ¿Amenazó que iba a volver? Llega a volver, sí. Dijo que iba a volver, vamos a ver si viene. ¿Hiciste tu denuncia sobre el caso? Bueno, llamamos a la patrulla y llamamos a la presión. ¿Hasta ahora nunca llegó? No, nunca, nunca. Desde la una, perdón, acá, pero yo sego sería, sí. ¿Llamaron a la una? Justo hicimos la primera llamada y a cabo de 15 minutos por ahí volvimos a llamar y nunca apareció nadie. ¿Nunca apareció? Nunca apareció, hasta ahora. ¿Este tipo de situaciones, nunca antes viviste con otras personas aquí en el lugar? O sea, decías que es la primera vez que, de esta magnitud en cuanto a violencia, anteriormente, ¿qué por ejemplo ha sido? No, ahí vienen, te piden, ¿verdad? Hay muchas veces que alguno te viene y te dice, te iban a limpiar, te iban a hacer algo, te iban a hacer una monedita o algo. En esos casos sí yo le doy alguna de esas, ¿verdad? Sí hay, y hay veces que no tenemos tampoco. Y en esos casos, este es la primera vez que se haga, vino muy agresivo. ¿Afectó a un otro vecino, sabes, algo también de antecedente, muchacho, en la zona? No, la verdad que cruzó acá y se fue así al colegio. Ese era nuestro miedo con mi hija y por eso hicimos, alzamos en el Facebook y todo. A ver si la gente decía, ya se cuiden. Porque tu vidrio, o sea, el vidrio está expuesto, o sea, esto no puedes tapar con nada. No, 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 no se puede, a menos que cambie de lugar en la red hacia acá, ¿verdad? Es imposible. ¿Y le pedís, por ejemplo, a las autoridades policiales en torno a la situación? Porque se habla de que se mejora la situación en cuanto a seguridad, esto aparentemente no es así cada vez vamos. No, la verdad que sí, ¿no? Se le pide seguridad, que estén más por la calle y todo eso, ¿verdad? Pero siempre se le pide, nunca están ahí. Por ejemplo, como hoy, me hubieran clavado, si tuvieran armas, lo mejor me clavaban, me disparaban, no sé, algo. Y ya pudo haber ocurrido algo peor. ¿Estás fuera de sí prácticamente? Así mismo, todo. Y pues, como te dije, hay muchos drogaditos, hay alcohólicos y también motochorros. Todo el día te pasan acá. O al oscurecer, ya no puedes ni intentarte a tomar tereo o algo. Yo sí, bajo reja o cerrar todo de una. ¿Hasta qué hora vos soledés abrir? Hasta las 7 normalmente, cuando oscurece ya cierro todo, si no, no hay caso. Temor luego justamente, ¿verdad? Sí, por supuesto, por eso. Así misma. ¿Habían clientes en el interior del local? Por suerte no, por suerte no, no. No, pero mi hijita, mi señora, mi hija, mi otra amiga mayor, nosotros lo que estábamos. ¿Tu familia, eh? Sí, mi familia en sí, sí. Bueno, está la situación, compañeros. Como pueden ver, repito, estos son los proyectiles que utilizó este sujeto, piedras que trajo del otro lado de la ruta a acceso sur, ruta PY01, y con esto empezó a tirar contra lo que corresponde a la reja. Afortunadamente, solamente la reja fue lo que afectó, no el vidrio en sí, sino iba a ser una pérdida muy grande para el comerciante, teniendo en cuenta que estos vidrios templados tienen su costo, obviamente, y no tienen ningún tipo de resguardo, como pueden observar, ante cualquier ataque por parte de este sujeto o cualquier otra persona adicta o cualquier otra persona adicta que venga a atropellar el lugar. ¿Y qué dice el señor? Porque el ministro del interior dice que la policía está en todas partes. En todos lados. En todos lados, ¿verdad? O sea, ¿él tiene esa misma sensación? No, para nada, definitivamente eso él decía. ¿Qué tal, doña? ¿Vos sos la esposa? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, el ministro del interior decía que ahora la policía está por todos lados. No, hay más, no hay seguridad. No tenemos más bandidos por la calle que otras cosas. ¿Hay más bandidos que policía? Sí, policía menos le vas a ver. Ahí por la calle casi nada, porque nosotros llamamos a la una y jamás, y después llamamos otra vez y nunca aparecieron. O sea, que si el hombre venía después para atacarles nuevamente, nadie iba a... Nadie íbamos, íbamos a morirnos todos, y ahí ya se iba a destruir todas las cosas. Y nadie nos defendió, solo nosotros ahí. A ver, ahora son las 5 con 20 minutos, ya pasaron 4 horas y 20 minutos, y hasta este momento ningún agente policial ha llegado siquiera a preguntar qué fue lo que pasó. ¿Qué ustedes dijeron, por ejemplo, al momento que llamaron al sistema 911 o la policía? ¿Cómo les llamaron primeramente? ¿Al 911 o directamente a la comisaría? Al 911, sí. ¿Al 911? Al 911, sí. Le llamamos y le pedimos urgente una asistencia, ¿verdad? Porque estábamos en peligro. Y nunca apareció. ¿Hay niños también, inclusive? Sí, tengo una hijita, una hijita de 4 años. ¿Comentaste la situación a la gente del 911? Sí, por supuesto, le pedimos socorro, y después de 15 minutos volvimos a llamar y nos aparecieron. Teniendo que volviera otra vez, con más agresividad, con algún arma. Por supuesto, sí amenazó, de hecho, ya le estábamos viendo, ya que venían con la piedra en la mano, ¿verdad? Y ahí nosotros le volvimos a llamar. Y además apareció, acá está mi hijita que tiene 4 años, también está, se asustó todo, todo llorando ahí como... ¿A qué comisaría? ¿Llamaron directamente a la comisaría para preguntar? Lastimosamente no tenía el número de la comisaría. No tenía el número de la comisaría, pero corresponde a la jurisdicción de Arroyo Seco. Arroyo Seco, sí, acá, 11 Arroyo Seco. Comisaría 11 Arroyo Seco, entonces sería la jurisdicción, no sabemos qué pasó allí, 4 horas con 20 minutos, es lo que se dio, por lo menos en cuanto a la primera llamada de auxilio que dieron estas personas, temiendo por su vida, incluso, compañeros, que hasta este momento no han aparecido siquiera para tomar los datos o tener acceso a estos videos que nosotros sí ya pudimos ver y hasta inclusive mostrar a la teleaudiencia la situación por la cual pasaron estas personas aquí en este mismo lugar. Esta es la reja que pudieron ver en el video y que se cerró y que esto prácticamente le salvó la vida al hombre y a su familia. ¿Por qué? ¿Cómo es que dijo el muchacho que se llamaba en el video? Richard. Richard. Richard dijo que se llamaba. ¿Él le conoce? Richard. ¿Está siempre por ahí, dando vueltas? No, es la primera vez que él lo ve. No, es la primera. Yo, que yo le he visto es la primera vez, pero según los vecinos sí, es de por acá. Ah, merodea. Y están así, estamos expuestos a ellos. Imagínate, Mercedes, viste la agresividad con la cual atacó este local. Está fuera de sí prácticamente. Se fue amenazando que iba a volver. Aquí hay niños, hay una mujer, está el señor prácticamente solo, que va a poder, o sea, que el único que va a poder, por lo menos, intentar defender a su familia, ¿verdad? Porque la policía hasta este momento no ha aparecido y eso es lo que preocupa. Y pese a que han pasado varias horas, son personas que están fuera de sí, que ni siquiera pueden pensar y pueden venir a actuar nuevamente de la misma manera o peor aún de lo que ya vieron en el video. Y esto va en aumento. La inseguridad es tanta que la gente empieza a defenderse y esto puede terminar mal. Vos sabés que es muy probable que vuelva. Imagínate, imagínate vos, Aníbal, quieres defender a tu familia y una persona así agresiva viene, quiere atacar tu familia y vos, no sé, le respondés de la misma manera con otra piedra. ¿Le matás o le pasa algo o vos salís perjudicado? Es el problema en el que te metes. Está el tema por medio, ¿verdad? Es el caso. Lo que pasa es que, y no solamente en los comercios, ¿cuánta es la gente que caminando a la parada de bus, a tomar el bus para irse a su casa, se encuentra también con los famosos peajeros que le piden un 2.000, le piden un 5.000, algo le tenés que dar sí o sí, ¿verdad? O a aquellos comerciantes en otros puntos que también los tienen instalados enfrente, por ejemplo, que se instalan, zona de semáforo, no se van solamente pagándoles, ellos desaparecen por momentos. Es tierra de nadie, o sea, más que tierra de nadie, es tierra de ellos. Esa es la realidad con la que tenemos que lidiar los ciudadanos de bien. Bueno, gracias, Jorge. Hasta luego. No te pregunte. No te pregunte. No te pregunte. Vamos a andar, ¿no? Vamos a andar, ¿no? No, no? Vamos a andar, ¿no? Gracias por ver el video.